Ruta de Poblesec Recorrer el Poblesec es revivir un momento clave de la historia de Barcelona. Es leer fragmentos de su pasado, de cuando la ciudad todavía no se había liberado de los muros que la rodeaban y la falda de Montjuic estaba tejida de cultivos y canteras. Y asistir a su transformación en un barrio industrial y moderno, un barrio que albergó a los recién llegados y ofreció esparcimiento a todo el mundo. El derribo de las murallas fijó, definitivamente, el nacimiento del Poblesec, llamado así porque la zona donde se asentó tenía pocas fuentes. Otro nombre, el de la arteria que los separaba de los barrios de El Raval y de San Antoni, tiene que ver con la astronomía. Su trazado coincide con el paralelo 41 grados, 22 minutos, 38 segundos, del hemisferio norte. Pero la fama de la avenida del Paralel responde a razones más terrenales. La intensa actividad teatral en octámbula que acogió desde 1894, año de su inauguración, hasta el último tercio del siglo XX, tuvo eco internacional. La huella del paso del tiempo en el Poblesec no solo se detecta en el paralel. También la vemos en otros muchos rincones del barrio, en los bloques de viviendas ya centenarias, en los magníficos edificios construidos para la Exposición Internacional de 1929, en un refugio, el 307, que habla de una ciudad en guerra, en las chimeneas que recuerdan el pasado fabril del distrito. Piérdete en el Poblesec, un barrio abierto y popular, y descubre las historias que esconde. ¡Te sorprenderá!